¡Nunca más! En la década de los 70, un hombre y su única hija llegaron a Monterrey. La niña no tenía movilidad en las piernas, dependía de su silla de ruedas. Por tal motivo su padre decidió hacerle un regalo. Le construiría una casa diseñada para ella. Quiero que mi hija pueda recorrer la casa con completa libertad, le dijo el padre al ingeniero. Tendría que ser una construcción tubular, algo así compuesta por tubos y rampas. ¡Ándale! Es lo que necesitamos, contestó. Pasaron los meses y la tensión entre los trabajadores iba en aumento. Los albañiles los invadía una sensación de terror, hasta que un día se escuchó un fuerte golpe contra el suelo. Corrieron a ver qué sucedía y Alberto, uno de sus compañeros, yacía muerto sobre el piso, con los ojos terriblemente abiertos. Poco después, otro trabajador cayó por la ventana. Antes de morir dijo, no quiere que estemos aquí. A pesar de todo, la construcción continuó, y un día el padre llevó a la niña para mostrarle lo que sería su nuevo hogar. Pasaron unos minutos, hasta que un estrepitoso ruido de metal inundó todo. Abruptamente desde lo alto del edificio, algo había caído. Estaba su niña muerta. Nadie quiso volver a ese lugar, solo el padre. Hasta que no pudo más y se quitó la vida. Desde entonces se rumora que la casa fue testigo de muertes inexplicables y apariciones. La casa decidió demolerse, y con ello, poner fin a esta terrible historia. Pero, ¿creen que las leyendas mueren? No olvides suscribirte si no lo has hecho, y dejar tu like. Gracias.